Bienvenidos a esto es Siembre Cosecha y aquí nos encontramos una vez más compartiendo con ustedes novedades del sector agropecuario y en esta ocasión las notas más vistas del 2022 así que de esta forma arrancamos. Acá vine convocado para trabajar a una empresa, nunca pensé que me iba a quedar en Tucumán, cuando empecé a ver la zona, el trabajo que había, me gustó, me gustaron las extensiones, nosotros ya tenemos todos campos muy chicos. Y bueno, se inició con la idea de hacer un servicio al sector agropecuario a través de dos personas que han sido mis maestros, que son el ingenio García y el ingenio Roberto Figueroa, con quienes hemos conformado desde hace unos 40 años Agro Sistema SBLC. Y para arrancar con este Siembre Cosecha vamos a hablar de una historia familiar de la familia Pilot, la cual se dedica a la aeroaplicación ya hace muchísimos años. Vamos a conocer cómo fueron sus inicios aquí en la ramada de abajo y también cómo hoy continúa la segunda generación. Y hoy nos encontramos en la ramada de abajo, estamos con René Pilot, gracias por recibirnos René. No, por favor. Un placer conocerte a vos, a toda tu familia y conocer un poco tu actividad, porque sos aeroaplicador desde hace cuántos años? Y 45 años. Arrancaste muy joven. Sí, sí, tenía 21, 20, 21 años. ¿Y cómo fue? ¿Cómo arrancaste? ¿Y por qué, digamos? No, bueno, lo tomé desde siempre cuando empezamos a hacer el curso, ya lo hice con la idea. Yo vivía en el campo y veía los aviones fumigando y algo que me atrajo siempre y como que una actividad que siempre me gustó, que la quería hacer. Y bueno, se dio y gracias a Dios estamos. ¿Y dónde aprendiste? Yo vengo de la provincia del Sur, de la provincia de Santa Fe. Había un aeroclub en un pueblo vecino que está en Córdoba, que se llama Cruz Alta, el pueblo. Y ahí había un aeroclub que daban los cursos y bueno, ahí empezamos. Empecé a volar a los 17 años. Al año más o menos nos dieron la licencia y después, bueno, hay que hacer horas para rendir la licencia. Pero empezamos sin licencia, antes era así. Y bueno, después fuimos regularizando con el tiempo y bueno, y ahí arrancamos a los 20, 21 años y empecé a fumigar. ¿Y cómo llegaste a esta zona, no? A Tucumán. Acá vine convocado para trabajar a una empresa. Nunca pensé que me iba a quedar en Tucumán. No, no, no. No era mi intención. Pero bueno, cuando empecé a ver la zona, el trabajo que había, me gustó, me gustaron las intenciones. Nosotros ya tenemos todos campos muy chicos. Y cuando empecé a ver acá lo que había, la verdad que me interesó. Y me quedé con una propuesta de trabajo y bueno, me fui quedando, quedando. Y ya llevo 40 años acá, 41. Ya somos Tucumán nomás. Ya somos Tucumán. ¿Y está toda la familia instalada acá? Estamos todos acá. Estamos todos acá. Esto es una empresa de familia. Hoy por hoy los chicos se han hecho cargo de todo. Yo ya estoy jubilado. Así que bueno, Pablo se hizo cargo de corriente y se sigue trabajando juntos, ¿cierto? Y son cuatro aviones. Hoy están dos aviones allá y dos acá. Ya se va a ir uno para allá también porque como la temporada ya empieza ahora. Entonces, en la temporada alta hay tres aviones allá y después cuando se empiezan a liberar, vienen tres aviones, vienen dos aviones para acá y porque uno queda siempre acá. ¿Cómo te iniciaste, Emilia, en esto? Y cómo fue, ¿no? Continuar un poco con los pasos que había iniciado tu papá. Y el inicio fue, para mí, para nosotros, muy fácil y era lo natural. Siempre tuvimos la pista y los aviones atrás de la casa. Fue como... Continuó el juego. Claro. Pero sí se real. Y te subiste por primera vez a volar vos. Y el curso lo hice a los 17. Ya antes con mi viejo volábamos, pero el curso, la edad legal son 17. Y cuando estaba en el liceo en Rosario, en el último año secundaria, los fines de semana iba al aeroclub ahí de Cruz Salta, que acerque el pueblo nuestro. Y ahí empezamos. ¿Cómo fueron los comienzos, no? Muy duros. Muy duros porque... Qué sé yo, no había recursos, o sea... No alcanzaba nada, aparte fuera de tu zona, donde nadie te conoce. Fueron muy duros. Pero bueno, logramos. Aparte, bueno, justo con eso hubo accidentes, roturas, siempre cosas que reparar, siempre cosas que... Entonces, mirá, hasta un punto yo había pensado en dejar de ser patrón, dejar la empresa. Porque había tenido un accidente bastante feo, no me pasó nada a mí, pero bueno, se me descolgó un motor del avión trabajando y rompí mucho y todo costaba mucho y... Pero bueno, gracias a unos talleres amigos que me armaron motores y me dieron el impulso otra vez y como que de ahí arrancamos. Mirá que bueno, fue un nuevo... Sí, como un volver a empezar, sí, como un volver a empezar. Y eso ya me animó y bueno, seguimos otra vez y acá estamos. Y en esos comienzos, acá en la zona, ¿cómo se trabajaba un poco, René? No había pista en ese momento. Sí, yo vine acá haciendo caña, caña de azúcar. Se trabajaba mucho de las calles, de ripio, de rutas. Era todo un tema, todo un problema. Muy pocas pistas, las pocas pistas que había, muchas, eran malísimas. Entonces, a veces optábamos por un ripio, una ruta que una pista. ¿Cómo es el trabajo de un aeroaplicador? ¿Cómo sería ese trabajo diario? Y mira, el trabajo del aeroaplicador te implica levantarte todo siempre muy temprano, aprovechar la mejor hora de la mañana. Por ejemplo, un día como hoy no podrías aplicar por el viento y en verano por las temperaturas a ver si hay que parar. Entonces trabajás de la mañana a temprano, poner hasta el mediodía y después de ahí podés arrancar a las 4 o 5 de la tarde, depende del día. Después de una lluvia, sí, no parás en todo el día, en unos días buenos, entonces aprovechás. Ya, bueno, generalmente los trabajos los tenés el día anterior, así que ya tenés programado quién va a dónde. Los muchachos saben qué producto tienen que preparar. Hoy en día, por eso te digo, es levantarse, desayunar, poner en marcha y cargar las coordenadas y te va el lote. Bien. ¿Y cuánto demorás en aplicar y qué capacidad tienen? Los aviones estos tienen 1.900 litros, son 500 galones. Y depende mucho del caudal, pero generalmente es un promedio de 180, 170 hectáreas por hora. Eso es lo que termina cerrando la campaña. Obviamente hay lotes que rinden mucho más, lotes que rinden mucho más. Bien. Por lo tanto, varias veces durante el día tenés que venir a la pista para volver a cargar. Sí, sí, sí. El día que se trabaja todo el día harás 15 o 20 despegues por día. ¿Y qué pasa, René, con la manipulación de los productos, no? No, vos sabés que no hay mayor problema. O sea, acá, por ejemplo, viene la gente, viene el cliente, traen, son bidones, traen los bidones, ahí ya has visto cómo cargamos. No, 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 no tenemos problema. Si te referís a peligrosidad, sí, bueno, todos los productos son peligrosos, pero hay que manejarlo con cuidado. También es peligroso lo que la gente usa en la casa por una mosca y tiran ray y es tan tóxico como... Acá vos trabajas al aire libre, en una casa, vos lo estás tirando dentro de un ambiente cerrado. Entonces, tiene su peligro. Qué sé yo, aparte ahora se trabaja todo con productos que son de baja toxicidad, banda verde. Antes se trabajaba con productos igualmente tóxicos, pero yo no tengo experiencia. A mí nunca me pasó de que se me haya intoxicado un apoyo, un piloto. Mirá, en 45 años que yo estuve en la actividad, nunca, nunca se me intoxicó nadie, ni yo. O sea, no, no, no. Todo hay que manejarlo con cuidado. Hay que instruir a la gente, decirle, mirá, esto es así. Hoy, aparte, los bidones con triple lavado, se almacena, después vienen, se los llevan. O sea que no hay problema. Mirá, acá se tira de todo, desde el grifosato, vos fijate, el pasto, el verde. Nosotros tenemos todo arbolado, fruta. O sea que no, no, no. ¿Y ustedes viven acá? ¿La casa de ustedes está acá, la parte de la pista? Vivimos acá, yo vivo acá. Sí, sí, sí. Aparte acá andan mis nietos, andan siempre ellos entre los aviones. O sea que aparte los aviones están siempre limpios. Hay cuidados que hay que tener, por ejemplo, todo lo que sea motobombas, los tachos de carga, las mangueras, los aviones, que no estén chorreando productos. Son detalles que hace el buen aplicador. O sea, es cierto, es un poco decir, bueno, ser prolijo en lo que uno hace. Entonces con eso evitas todos los otros problemas. Acá vienen los chicos, juegan, tocan los aviones, suben, bajan. Nunca tuvimos problemas. Yo, los míos, que ahora son grandes, se crearon entre los aviones. Y en esa época se manejaba productos de muy alta toxicidad. Y ahora no, no, ya esos productos ya no existen. Y como hablás de, René, de la evolución de los productos y estas mejoras, ¿qué pasó en los aviones? ¿Qué evolución hubo durante estos años? Bueno, los aviones te dieron seguridad porque pasamos de un motor a pistón a una turbina, que es mucho más segura. Y en cuanto a tecnología de aplicación, bueno, hoy se están usando atomizadores rotativos. Tenemos ya banderilleros satelitales, se trabaja con, o sea, tenemos la temperatura, tenemos caudalí, se sabe lo que se tira, pantalla, el mapeo, o sea, vos sabés si te quedó una franja, la volvés, la repasás. O sea, la precisión es mucho mayor de lo que fue antes, porque el banderiller humano, y era siempre un problema, porque nunca nos ponían dos parejos que caminaban los mismos, entonces terminábamos. En cambio, esto tiene una precisión que es impresionante. Claro. Esto es impresionante. Para los que por ahí no saben, era una persona que estaba con una bandera y te indicaba por dónde pasaste, por dónde te aplicaste. Exacto, exacto. Pues venías y apuntabas a la bandera y te ibas de la primera a la otra. A veces hicieron un lote muy largo y te ponían tres banderas. Pero nunca caminaban igual, entonces, viste, la precisión era... En cambio, estos equipos, no, estos son... Acá tenés 100% de garantía de que la cosa anda bien. O sea, no... Aparte, bueno, tenemos también, te está indicando las hectáreas que vas haciendo, o sea, tenés siempre un control de lo que vos estás tirando, es lo que tenés que tirar. Viene un flujo de esto, están con una válvula de flujo continuo, o sea, que es una válvula que te está regulando la velocidad... Si la velocidad del avión es mayor, entonces vos vas distribuyendo el mismo producto. Si pasa más rápido, más despacio. Se regula sola, automáticamente. Así que ya más precisión que eso, ya está. Yo nunca usé banderillero humano, por ejemplo. Desde el primer día fue con el satelital. Y ya eso, tener dos personas, menos que seguir en el campo, que se pongan de acuerdo, que caminen bien. Entonces, eso facilitó un montón. El hecho en el suelo también, los planos antes era uno que te dibujaba a criterio de él, y a como a él le parecía que era el lote, y encontrarlo era un drama, no existían coordenadas. La época de mi viejo, la verdad que debe haber sido una época muy dura o divertida, no sé. Yo digo, ahora, es más aburrido para el aplicador, porque después llegás a un campo y no hay nadie esperándote. Gracias, René. Un placer. No, gracias a usted. Muchas gracias. No, por favor. Y este es un siempre cosecha en el cual los invitamos a conocer las empresas locales y cómo se iniciaron sus protagonistas en el sector. En esta ocasión vamos a hablar acerca de agrosistemas. Una empresa tucumana que brinda diagnóstico de suelos y también monitoreo de cultivos. Y algo muy interesante es que le brinda la oportunidad a los estudiantes de la carrera de agronomía de realizar allí sus pasantías. Y aquí nos encontramos con un amigo y con un excelente profesional de nuestra provincia, Radio Blecuel. Muchas gracias por esta entrevista, por este tiempo. Por favor, un gusto. Uno de los fundadores de Agrosistemas. Agrosistemas, sí. Socio fundador de Agrosistemas de hace más de 40 años ya. Wow. ¿Cómo arrancaron? ¿Cómo se inició esto? Y bueno, se inició con la idea de hacer un servicio al sector agropecuario a través de dos personas que han sido mis maestros, que son el ingenio García y el ingenio Roberto Figueroa, con quienes hemos conformado ya hace unos 40 años Agrosistemas SRL. ¿Y qué servicios ofrecen al sector? Y bueno, a lo largo de todo este tiempo ya nos hemos ido acomodando un poco a las nuevas realidades, ofreciendo servicios más acorde a la tecnología que hay disponible hoy, pero siempre con la historia y con la experiencia desde entonces de haber hecho las cosas con muy pocas tecnologías. Entonces ofrecemos servicios como por ejemplo estudios de diagnóstico de fertilidad física y química de los suelos, en los cuales hacemos trabajos de interpretación de imágenes satelitales para delimitar los ambientes y en base a esos ambientes hacer los chequeos en campo. Y también hacemos servicios de monitoreo de plagas y enfermedades y malezas en los cultivos de verano y en cultivos de invierno bajo riego, le agregamos a ese servicio el control de la humedad en el agua del suelo. También ofrecemos algún servicio de consultoría especial para algunas empresas y armamos algunos negocios agropecuarios con algunos asesorados. Lo que buscamos es que el productor haga un uso eficiente de los recursos, aplicando la tecnología acorde a la situación de los recursos que tenga naturales fundamentalmente. Y en el caso del monitoreo de plagas y enfermedades, lo que buscamos es casualmente hacer un uso racional de los insecticidas, de los productos fitotóxicos, para que con la información que les proveemos, ellos puedan tomar una decisión más acertada. Venimos trabajando en el tema, por ejemplo, del monitoreo de suelo, ya hace 19 años, esta es nuestra campaña número 19, en la cual, a través de un convenio con la Facultad de Agronomía y Sotecnia, que lo venimos firmando todos los años, renovándolo, tomamos entre cinco y seis pasantes y a veces ocho pasantes por año, los cuales nos acompañan al campo y aprenden la actividad propia de un seguimiento de un cultivo desde que se siembra hasta la cosecha. Y al mismo tiempo, ellos nos ayudan a recoger la información que después se la volcamos al productor para una toma de decisión más acertada en base a información. Casualmente, en este año estamos invitando a los estudiantes a que se anoten en esta pasantía, que es una pasantía rentada, que se repite, como dije, ya este es nuestro año número 19, y por agrosistema ya han pasado cerca de 70 pasantes a lo largo de toda esta historia. Pero también en el camino, a través de todo este trabajo, que es una suerte de experimentación y de investigación, hemos aprovechado el gran intercambio que tenemos con la gente de la estación experimental y hemos logrado firmar un convenio, en particular en esta etapa con la sección de fitopatología, a través del cual nosotros le arrimamos algunas muestras y ellos hacen la identificación, nos hacen la capacitación de los pasantes y al mismo tiempo, como contrapartida, nosotros le damos algunos talleres de desarrollo personal, como hemos estado realizando hace una semana con ellos en todo el equipo, ¿no? Específicamente en suelo, a ver, ¿cuáles serían algunos de esos estudios, esas investigaciones que ustedes hacen? Sí, en la parte de suelo, lo que tenemos la ventaja de poder amalgamar la experiencia de tantos años de haber hecho estos tipos de estudios de suelos, puesto que lo he comenzado con mis maestros y al mismo tiempo estos maestros me han formado a mí, y yo después he formado los que me están siguiendo, así que las llevemos casi tres camadas de profesionales que están aprendiendo de todo esto. Y bueno, hoy por hoy la ventaja que tenemos es que estamos haciendo un uso de la tecnología disponible a través de las imágenes satelitales, pero con la experiencia y la vivencia que tenemos de haber hecho todos estos estudios antes de que aparezcan estas tecnologías disponibles, ¿no? Claro, claro. Entonces, conocer el suelo realmente desde abajo, a través de las calicatas y a través de las barreneadas hasta el metro de profundidad, es un complemento realmente básico y muy importante para todo lo que es la interpretación de las informaciones que envían los satélites, ¿no? Exacto, bien. Natalia y Santiago salieron al campo hace unos días y estuvieron haciendo esto, justamente. Sí, sí, Natalia y Santiago están ya trabajando mucho este año, realmente hemos hecho muchísimas hectáreas de lo que llamamos diagnóstico de fertilidad y de fertilidad química y física, que ese es el otro complemento interesante, porque la mayoría de los implementos que se utilizan para medir la compactación son implementos que dependen mucho de la humedad del suelo, del tipo de instrumento que se utiliza y nosotros observamos la compactación directamente en los perfiles mismos de los suelos, haciendo una observación de cómo está el perfil, cuál es la actividad radicular y, bueno, obviamente la comparamos con análisis de compactación y de densidad aparente de los suelos. Bueno, excelente, Claudio. Vamos a ir al campo con los chicos entonces para conocer un poco más acerca de cómo hacen, en in situ en el lugar estos estudios y los interesados en conocer más o en contratar los servicios como pueden hacer. Y sí, nos buscan y nos encuentran en las redes sociales cuando gusten y estamos totalmente a disposición para mostrarles lo que estamos haciendo. Excelente, gracias Claudio. Gracias a vos. Como ya lo hemos escuchado de la mano de los especialistas que entrevistamos en Siempre Cosecha, es realmente importante conocer el estado de los suelos para, de esta forma, determinar cuál va a ser el manejo y los productos que se van a colocar para lograr una buena productividad de los cultivos. En esta ocasión los invitamos ahora a trasladarnos hasta Granero junto a los técnicos de la empresa Agro Sistemas para realizar justamente un diagnóstico de suelo. La ingeniera Natalia Erazo y yo, Santiago Cordaro, pertenecemos a la firma de Agro Sistemas. Estamos realizando un estudio de suelo en la zona de Granero y para esto primeramente en gabinete arrancamos con una ambientación con la cual a nosotros nos aporta bastante en campo para poder delimitar áreas y zonas homogéneas. Aquí le mostramos la ambientación previa que hicimos en gabinete con la cual venimos al campo para determinar área de muestreo e ir chequeando, digamos, las diferentes unidades de muestreo. Una vez que estamos posicionados en el campo por medio de la tablet que me permite ubicarme en la unidad que yo quiero muestrear se procede a tomar una muestra compuesta. Una muestra compuesta la tomamos con el barreno está constituida por varias barreneadas, varios pinchazos que se hacen dentro de esa unidad homogénea a la cual yo quiero estudiar. Las muestras se toman de distintas profundidades. Tenemos a los 20 centímetros, a los 50 y a los 100. Luego esto se procede a llevar al laboratorio para su correspondiente estudio. Bueno, una vez que estamos posicionados como dijo Natalia comenzamos a tomar la muestra de suelo. Comenzamos a los primeros 20 centímetros por el barreno. Y hacemos el chequeo a campo de lo que es textura. Y vemos también algunos aspectos como puede ser presencia de carbonato de calcio o presencia de signo de hidromorfía. Los signos de hidromorfía se manifiestan cuando hay un proceso de óxido reducción por presencia, puede ser en este caso y en esta zona, de napa freática. Eso a nosotros nos marca, de acuerdo a la profundidad que está en los signos de hidromorfía, nos marca hasta donde puede haber un ascenso de la napa freática. Acá por ejemplo empezamos a tomar las muestras y le hacemos... Vemos que escasamente hay reacción a carbonato de calcio. Aproximadamente a los 40 centímetros ya. Y acá podemos empezar a observar algunos signos de hidromorfía. Vemos si en el vídeo se los puede observar. En esta zona, dentro de este círculo, hay como unos pequeños óxidos. Que eso a nosotros nos dan indicio de que la napa freática asciende hasta esas profundidades. Y mediante un proceso de óxido reducción, como ya dijimos, se observan de esta manera. Se manifiestan de esta manera. Si hacemos reacción al carbonato de calcio, podemos ver que también hay una fuerte reacción. Aquí ya llegamos aproximadamente a los 50 centímetros. Cada barreñada individual que compone la sumatoria a la muestra compuesta. Primeramente la georeferenciamos y a cada barreñada anotamos las características morfológicas del suelo del perfil. Acá a los 50 centímetros podemos ver una alta reacción al carbonato de calcio. Y también se ven signos de hidromorfía muy escasos. Ya estamos entrando aproximadamente a los 80 centímetros. Ya hay un cambio textual del suelo. Empezamos a ver que ya, aparte de haber predominar la textura arenosa, empieza a haber material fino, siendo una textura franco arcillo arenosa. Con iguales características en cuanto a carbonato de calcio, presencia de carbonato de calcio y con algunos signos de hidromorfía que se notan en profundidad. Acá tenemos la primera barreñada de lo que conformaría nuestra muestra compuesta. A las tres profundidades las bolsitas las dejamos abiertas para seguir tomando barreñadas y muestras de lo que sería la unidad de muestreo. Esta está georeferenciada, que después se vuelca en la parte del gabinete. Y que en la libretita lo que anotamos básicamente es las características texturales que vamos encontrando en el perfil, la presencia de carbonatos y los signos de hidromorfía. Una vez finalizada la toma de muestras, se procede a cerrar cada una de las bolsitas, la cual está correctamente identificada. Esto va al laboratorio. Junto con el resultado del laboratorio, más los datos que obtuvimos de campo, se realiza un informe en el cual se detallan las características generales del lote y las características particulares de cada unidad. Eso nos sirve para tener y realizar un diagnóstico de la situación actual que tenemos y en el caso de ser necesario, alguna recomendación. Momento de despedirnos y de agradecerles por acompañarnos una vez más. Y a Ivana Vendel también por la indumentaria para el día de hoy. Se encuentra en el Shopping Solar del Cerro. Nos vamos a reencontrar en 7 días para seguir recorriendo los campos del norte argentino. Hasta la próxima. Chao.